En el año 2046, algunos de estos científicos son arrastrados a la oscuridad por un monstruo invisible. Desesperado y herido, el Dr. Karak envía una advertencia antes de que las puertas selladas detrás de él sean destrozadas nuevamente. De vuelta en la Tierra, la empresa responsable recluta al veterano Sarge, quien forma un equipo de respuesta rápida de ocho hombres llamado Hellfighters, con órdenes de buscar y destruir. Duke se queja, ya que estaban a punto de irse de vacaciones, pero recibe la orden de prepararse junto con los demás, excepto Reaper, a quien Sarge pide que se quede atrás porque su hermana gemela es una científica en Marte, a la que no ha visto en 10 años. Esta es también la razón por la que decide acompañarlos, ya que sus padres, también científicos, murieron durante una excavación previa en el planeta rojo. Los Hellfighters tienen apodos únicos, entre ellos están el hermano de Duke y el mejor amigo de Sarge, Destroyer, un amante de las armas pesadas. El especialista técnico del grupo, Mack, cuyo nombre real es demasiado largo para que alguien lo pronuncie. El religioso Goat, quien es muy devoto y se corta una cruz en sí mismo cuando pronuncia el nombre del señor en vano. Y el último miembro regular, el adicto Portman, quien es bueno para ser el primero en avanzar. Ed está en su primera misión con el equipo y se siente insultado por su apodo y aterrorizado ante la idea de cruzar el arca por primera vez. Durante el viaje en helicóptero, ven la transmisión de Karak sobre una amenaza y la posibilidad de supervivientes. Llegan a un helipuerto en medio del desierto de Nevada, donde se encuentra un elevador oculto. Los Hellfighters descienden profundamente bajo tierra y son recibidos en la entrada por un científico que los guía hacia el arca. Los trabajadores reciben la orden de poner la instalación en cuarentena durante 8 horas para evitar que algo pase a la superficie. El arca se activa y una esfera se eleva desde el núcleo. Reaper es el primero en entrar y en un instante, todo el equipo es transportado a través del espacio hasta el planeta rojo. Al llegar a la instalación espejo en Marte, son recibidos por una primera víctima del sistema de arcos, llamado Pinky, quien en una prueba anterior perdió sus piernas y fue enviado a otra galaxia. Pinky monitorea al equipo desde un escritorio de seguridad cerca de la entrada, mientras los ciudadanos de Old Way son informados de la cuarentena y se les instruye que mantengan la calma. Allí se encuentran con la hermana de Reaper, Samantha Grimm, quien explica que su misión principal es recuperar investigaciones para la Union Aerospace Corporation. Les informa que el laboratorio de CarMax tenía solo 6 científicos adentro, pero también se utilizaba para la investigación y prueba de armas. Al entrar, planean dividirse en equipos de dos, mientras Samantha sella a todos adentro. Los veteranos Portman y God son enviados al laboratorio de genética y no encuentran sobrevivientes, pero sin muchos productos biológicos y una sala adyacente que contiene una celda de contención electrificada. Duke y Sarge revisan el laboratorio de armas y encuentran una pistola de plasma BFG, pero no pueden acceder a ella por falta de un acceso especial. Reaper tiene la tarea de proteger a su hermana mientras ella guarda la mayor cantidad de información posible de las computadoras y descubre restos alienígenas en el sitio de excavación donde murieron sus padres. Los humanoides Lucy y su hijo contienen un cuarto cromosoma, lo que los hace muy fuertes, inteligentes, inmunes a enfermedades y capaces de curar heridas casi instantáneamente. Aunque esto era una modificación genética que los científicos allí intentaban estudiar, los restos encontrados son suficiente evidencia para Reaper de que toda la especie fue exterminada, ya que parece que la madre estaba protegiendo a su hijo de un agresor. Heath y Destroyer son enviados a buscar la oficina de Karak, pero en el camino encuentran una bata de laboratorio ensangrentada. Cuando Goat y Portman se unen a ellos, abren fuego contra la primera entidad que se mueve rápidamente, pero esta escapa. Todo el equipo converge y descubre que es Karak, quien sostiene el brazo amputado de una mujer. Ha perdido la cordura hasta el punto de arrancarse su propia oreja cuando se acercan, lo que Portman describe para perturbar a Kid y luego lo calma con unas pastillas de menta. Luego encuentran a una mujer desnuda y creen que están alucinando hasta que ella se revela como una salvaje, por lo que la neutralizan. Ella es la propietaria del tercer brazo de Karak y estaba usando su sangre para escribir un mensaje para el equipo. Samantha y Duke llevan al científico de vuelta al laboratorio en la instalación principal, entrando a través de una nanopared que se vuelve completamente sólida al presionar un botón. Intentan ayudar a Karak con la ayuda de la doctora llena, mientras él les suplica que cierren todo, diciendo que hay algo adentro. Goat hace una segunda inspección con Reaper y encuentran todos los animales de prueba muertos después de estar vivos solo minutos antes. Un segundo científico infectado, que encuentran alimentándose de los animales, los ataca, por lo que lo matan. En este punto, Karak comienza a transformarse en algo diferente. Se avista un segundo objetivo en el área de genética, que luego se escapa hacia las alcantarillas. Al entrar, el equipo encuentra otra bata de laboratorio perteneciente al esposo de Jenna, que es la razón por la que ella no ha salido aún. El equipo se divide y comienza a buscar en los túneles cuando Reaper vislumbra a la criatura, pero Kid causa que pierda el contacto. La criatura luego va tras Goat, momento en que su linterna se apaga y algo se le adhiere al cuello. El imp lanza su lengua hacia Goat antes de ir tras Reaper, pero es repelido y derribado con solo unos pocos disparos. Los Hellfighters llevan al soldado herido de regreso al laboratorio principal para que Samantha intente salvarlo, y descubren que Karak había escapado de sus ataduras y huido a la instalación no infectada. Exigiendo saber qué está pasando realmente, Sarge es informado por Samantha que ella no tiene idea y nunca ha visto algo así. A medida que las tensiones aumentan, Reaper se da cuenta de que no era el mismo que dispararon en genética. Todo este tiempo, Mac ha mantenido el arca en cuarentena y comienza a evacuar a toda la población de regreso a la Tierra, dándole a Pinky una pistola y encerrándolo en la habitación para que la vigile. Los Hellfighters intentan asegurar la única otra entrada ubicada en el sitio de excavación arqueológica. Mientras buscan la puerta, Reaper tiene flashbacks del lugar donde murieron sus padres. Encuentran a otro científico fallecido que intentaba asfixiarse en la superficie para no dejar que los demonios lo atraparan. De repente, la cabeza de Mac es arrancada sin que nadie vea al atacante, excepto Reaper, quien lidera al equipo en una persecución de regreso a la instalación. Sarge advierte a Pinky que destruya el reactor con una granada si algo intenta regresar a la Tierra. Luego se va para usar la mano cortada del doctor y acceder a la BFG. Mientras investigan al IMP, Duke y Sam comienzan a estrechar lazos al hablar sobre Destroyer, siendo el único familiar de Duke. Cuando Duke va a buscar una sierra para huesos, la energía falla, y Samantha corre por los pasillos aterrorizada, ya que nadie responde a sus llamadas. Resulta ser solo una distracción, ya que ambos están bien cuando regresan al laboratorio. La energía falla nuevamente y de repente emerge otro IMP de las sombras para atacar a Duke. Logra defenderse el tiempo suficiente para atravesar la nanopared, y Samantha atrapa a la criatura a medio camino. Determina a partir de los apéndices removidos de las criaturas vecinas, que una vez fue humano. Mientras tanto, Goat resucita detrás de ellos y comienza a golpearse la cabeza contra el vidrio irrompible. La parte humana de él sabía que se estaba convirtiendo en uno de esos demonios, así que se detiene destruyendo su cerebro. Orman deja a Destroyer solo en genética, y se dirige al baño en el peor momento posible. Descubriendo la prisión electrificada, Destroyer es atacado por una criatura más grande y arrojado a la celda. El Hell Knight, paciente cero de todos los otros IMPs en la instalación, pelea contra el soldado de élite que ofrece más resistencia de la esperada. Destroyer logra inmovilizarlo contra la pared con una tubería caída, e intenta escapar de la celda por una cadena, pero el monstruo se libera y jala la cadena, provocando que Destroyer caiga y muera. La criatura luego va tras Portman mientras está en el baño, entrando por el techo y lanzándolo por los puestos, mientras Pinky observa y se ríe. Sus compañeros llegan demasiado tarde y comienzan a disparar. Sarge prueba su nueva arma de plasma, destruyendo la mitad del baño y probablemente matando a Portman si no estaba ya herido. Los Hell Fighters restantes se reagrupan en el laboratorio de Samantha, donde ella determina que los demonios son en realidad humanos alterados por la adición del cromosoma marciano, con el IMP atrapado en la pared, siendo Karak, reconocible por su oreja faltante. Sarge dispara a Karak y exige ver su investigación, descubriendo en una grabación que Karak inyectó deliberadamente el cromosoma en un asesino múltiple llamado Curtis. Una vez transformado en un Hell Knight, utilizó parte del genoma humano para determinar si eran genéticamente malvados, invirtiéndolos en IMPs si lo eran o matándolos si no. Como Destroyer, cuyo ADN parecía ser ignorado por las lenguas, pero que enloqueció debido al científico malvado Karak. La sociedad alienígena original, como Lucy y su hijo, debió estar compuesta enteramente de personas buenas, pero eso claramente no duró para siempre. En este punto, Pinky advierte al escuadrón superviviente que el monstruo infernal está tratando de alcanzar el arca. Los Hell Fighters corren de regreso, pero llegan demasiado tarde, descubriendo que, en lugar de usar la granada, Pinky simplemente huyó de regreso a la Tierra, permitiendo que el demonio lo siguiera. En la Tierra, el equipo encuentra la instalación de lagúas llena de los cuerpos de 85 científicos y comienzan a ejecutar a cualquiera que esté vivo para evitar la propagación de la infección. Sarge y Kid encuentran una sala llena de personas infectadas alimentándose de algunos científicos, así que Sarge mata a todos frente a él con una ametralladora. Los hermanos se teletransportan de vuelta a la Tierra y alertan al control de Sarge que algunas personas infectadas no son malvadas y no se convertirán en monstruos y que está matando a civiles heridos. Mientras los Hell Fighters se agrupan, Pinky reaparece, aún sin estar infectado, habiéndose escondido todo el tiempo mientras el monstruo infernal mataba a las personas a su alrededor. A pesar de que Samantha le dice que no está infectado, Sarge está a punto de matarlo, lo cual es comprensible después de que no usara la granada, causando todo esto. En ese momento, Kid entra tras localizar a un gran grupo de personas no infectadas, incluyendo a Jenna. Les había dicho que se quedaran quietos, pero se niega a cumplir las órdenes de su superior de exterminarlo, diciéndole que se vaya al infierno. Entonces, Sarge le dispara y lo mata, ya que esa es la pena por insurrección insubordinada. Pinky saca su pistola y la apunta a Sarge, sin intención de ser asesinado por un loco, pero el monstruo infernal lo agarra y lo usa como arma contra los demás antes de escapar por el pasillo con otra víctima potencial. Los Hell Fighters los persiguen a través de una nano pared, pero son emboscados por una horda de infectados y se ven obligados a huir de regreso. Sarge rompe el botón, dejando la pared atrapada en un estado constante de flujo entre sólido y vulnerable. Un disparo rebota y alcanza a Ripper en el abdomen. De repente, Duke es agarrado por la criatura a través de una rejilla en el piso y asesinado frente a Samantha mientras es arrastrado. Sarge, distraído por la escena, es agarrado y arrastrado por la puerta por los monstruos. Ahora, aparentemente, solo los dos hermanos quedan con vida, así que huyen a un lugar seguro. Ripper está gravemente herido y sangrando profusamente, por lo que Samantha inyecta a su hermano con cromosoma para salvarle la vida. Inicialmente, él se niega, alegando haber hecho cosas malas trabajando para Sarge, pero ella está convencida de que es una buena persona. En lugar de convertirse en un monstruo, Ripper despierta con sus heridas completamente curadas. Su hermana ahora está desaparecida, así que, con sus nuevos reflejos, derriba a una serie de enemigos en la instalación mientras la busca, incluyendo imps que comienzan a huir aterrorizados, e incluso otros monstruos, que son tratados con igual brutalidad. La bestia que cruzó el portal tras Pinky en el planeta rojo, aparece con una motosierra y carga contra Ripper, quien le dispara a la mano del enemigo, pero es derribado en el proceso. Usando un explosivo, logra desintegrar completamente al monstruo infernal. El demonio Pinky reaparece arrastrando su silla de ruedas detrás de él, pareciendo más un perro marciano. Con la motosierra, el héroe combate al perro infernal biónico, cortándole pedazos mientras es brevemente noqueado, pero recupera el control cuando Pinky lo muerde. Finalmente, Ripper golpea un punto crítico con la motosierra y derriba al perro demonio Pinky con su rifle. Después de la feroz pelea, Ripper llega a la salida de la instalación y encuentra a Samantha tirada en el suelo. Sarge aparece de repente, habiendo sobrevivido al ataque usando su BFG, pero está infectado, y le quedan solo unos minutos antes de transformarse. Esperó a que terminara el bloqueo para usar el elevador y llegar a la superficie, y afirma haber matado a Jenna y a todos los demás sobrevivientes. Con Ripper reacio a dejar que Sarge propague la infección, este último dispara su última bola de plasma, fallando por poco, y los dos se enfrentan. Sarge cree tener la ventaja y trata de sorprender a Ripper, pero descubre que no es el único con superpoderes, aunque es el único que actualmente está mutando. Después de ser lanzado de un lado a otro, Ripper usa una barra de metal para inmovilizar a Sarge, y casi lo asfixia, pero es dominado por el hombre monstruoso que envuelve las barras de hierro en su mano. Después de resistir tanto tiempo, Ripper comienza a recibir una paliza, y la barra se le clava en la mano, quedando inmovilizado por el Sarge en transformación. Sin otra opción, conecta sus manos con la barra para evitar que escape, activa el arca, y luego lo lanza al agujero de gusano, desgarrándose la mano en el proceso. Sarge es enviado a través del espacio, aterrizando en la instalación de Marte. El último Hellfighter, Ripper, se cura instantáneamente, y lanza una granada a través del portal, destruyendo tanto a su jefe como al arca. Una vez que todo finalmente termina, los hermanos Ripper y Samantha regresan a la superficie, siendo los únicos sobrevivientes del caos, y Ripper ahora posee las nuevas habilidades de un humano superior. Si te gustó el video, demuéstramelo con tu valiosísimo like, y a los primeros comentarios les saludaré personalmente. Te dejo con dos nuevos resúmenes, y nos vemos en un rato.